En el 22 y versículo 6, dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas veces, hermanos, cuando hacemos una presentación de un niño, ponemos en énfasis en el niño, pero deberíamos poner mucho énfasis en los padres, en la gran responsabilidad y en el gran desafío de instruir al niño en el camino del Señor. Todos saben que en este mundo tenemos mucha oposición, mucha lucha y no es fácil abrirse el paso para servir al Señor. A veces tenemos muchos tropiezos, muchas fraquezas en nuestra vida y tenemos también muchas derrotas como consecuencia en nuestra vida. Entonces ahora tenemos un padre y una madre con una enorme responsabilidad, ahora por Dios, de instruir al niño en el camino del Señor. Y los niños cuando empiezan a crecer, empiezan a tomar sus gustos y sus costumbres, sus hábitos, empiezan a tener sus amistades, que empiezan a transmitir maneras de vida que no son las que los padres queremos para nuestros hijos. Entonces ahí dice, hay que orar, y esa va a ser nuestra oración en esta mañana, que Dios les deja viviría al papá y a la mamá, que la responsabilidad es enorme de instruir al niño en el camino. Instruirle significa darle herramientas para que se abra paso la vida. instruirle significa hablarle acerca del Señor, informar valores espirituales para que Él pueda obtener victoria en todos los problemas que la vida nos presenta, algunos que son más inesperados. Necesitamos orar para la sabiduría, como padres, para que ellos tengan constancia y que con el paso del tiempo, de los años, ellos iban trayendo a su niño a la casa del Señor. Entonces necesitamos esa oración, una oración por Miqueras, en quién es como Dios, quién es como Jehová. Instruye, dice entonces la Biblia, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará, hay una promesa, una garantía de Dios. Pero todo está en una buena base, un buen comienzo, para asegurar que el resto del camino va a estar con el Señor. Y este texto es un recordatorio para todos los padres y las madres que están hoy aquí, que quizás han dejado de instruir a sus niños, quizás no lo están motivando en el camino del Señor, en las cosas del Señor, porque quizás ustedes como padres no están tan motivados. Entonces este evento también tiene que servir para recordarnos todos nuestros compromisos. Mis hijas ya son grandes, señoras, pero cada día les voy a borrar por ellas. Y hoy estamos hablando en especial para que ellas puedan tener inquietudes espirituales, puedan estar involucradas en la obra como años anteriores. Entonces, ahora como ya no estamos juntos en la misma congregación y vivimos por una mucha distancia, y nos vienen una iglesia allí, entonces mi oración todavía, que mi hija ya una tiene 33, la otra va en 1037. Yo todavía soy el padre y tengo que orar cada día. Y hoy mi oración fue esa, que Dios siga creando en ellas inquietudes espirituales para buscarle la tarea como madre, como esposa, y sobre todo las madres que tienen que trabajar aquí y cumplir. A veces las cosas del Señor se pierden de vista y hay que orar. Aún los padres, bueno, yo soy el único, y yo estoy acá, pero los otros padres más jóvenes, al pedir por carne y por árboles, y es la responsabilidad de instruir al niño, recuerden que todavía tienen esa responsabilidad sobre eso, de instruirlo, ¿eh? No dejen que esa carne tierna, esa masa joven se arruine, por el pecado que el mundo propone. Tenemos trabajo, hermano, mucho trabajo, y tenemos que pedir esta mañana en especial por sabiduría para estos padres, para que puedan guiar ahí a mi guerra. Ahora por esto te pido y todo, yo no te voy a acercar mucho, pero el Señor dice que Él ha acostumbrado a poner ahí sus manos, ¿eh? Y este, y entonces, el Señor entiende y todos entendemos la situación, pero damos de cuenta que con manos de vida vamos a orar con el que, todos vamos a sumarnos en esa oración, ¿sí? Así que bueno, padres, le damos gracias en este día, estamos aquí en el altar, para que tú bendigas a la hermana Carmen, en el hermano Alex con sabiduría del cielo, de lo alto, Señor, para instruir a su niño en tu camino, Señor, que tú le des esa constancia y le des siempre una fe viva para enseñarle tus bordades, de tu amor y de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora pedimos por Miquea, por su vida, por su salud, Señor, para que tu mano de médico esté con él, ayudándole y para que tú puedas tenerle en tu mano, Señor, como un instrumento para tu honra, para tu gloria, para que tú le uses, Señor, para que él sea un testimonio de tu persona maravillosa, Señor, que tu mano poderosa esté con él, le fortalezca, le guíe y le dé grandes victorias en Cristo. Oramos por fe, Señor, y oramos pidiendo bendición sobre este hogar, por Shefra, por sus hermanitos, para que ellos también sigan en tu camino, Señor, y tú derrames bendición en esta familia y ellos puedan ser un testimonio del Cristo vivo, del Cristo triunfante, del Cristo que pronto vendrá para buscar. Bendice esta breve ceremonia, Señor, y pon tu mirada sobre Miquea, se lo ponemos en tus manos. Bendícelo grandemente. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Bueno, en otro momento ya no hubiéramos abrazados y llorados y todo el mundo. Así que Dios les dé grandes bendiciones.